No existe la suerte, solo los resultados de tus esfuerzos. Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío, todos tenemos el mismo número de oportunidades. No me hables de eso, pa' que no te busque un caso, tú hables de mi progreso si no conoces bien mis fracasos. Existe la envidia y la demagogia, hay muchos que te aman por la misma razón de que otros te odian. No, 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 no No le pare a na' Esta vida vamos a gozar Porque solo hay que disfrutar Y aquel que critica dale pa' ya Y vamos a romper Yo no quiero vivir, no quiero moer Esta noche vamos a amanecer Yo quiero beber Disfruta la vida Vive a tu manera Y aquel que critica nunca te mantiene Siempre te la lleva Puesto pa' lo mío Soy full de mujeres Gracias a mi talento Casi viaja en el agua haciendo los papeles Suelta el malo coro Y suelta la rema Suelta a toda esa gente Que no te hacen coro cuando tú no suenas Suelta el malo coro Y suelta la rema Suelta a toda esa gente Que no te hacen coro cuando tú no suenas No le pare a na' Solo hay que vivir No le pare a la gente Como quiera no vamos a morir No le pare a na' Solo hay que vivir No le pare a la gente Como quiera no vamos a morir Pa 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 En la calle vendiendo x-mails Otro por demás me quiere matar Tu maldita madre el coño en tu mals Mucha música y bebida Voy a vivir mi maldita vida Mucha música y bebida Voy a vivir mi maldita vida Otro por demás me quiere matar Otro por demás me quiere matar Otro por demás me quiere matar Tu maldita madre el coño en tu mals No, no, no le pare a nada Solo hay que vivir No le pare a la gente como quiera No vamos a morir No, no le pare a nada Todo hay que vivir No le pare a la gente como quiera No vamos a morir Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa No le pare a nada Solo hay que vivir No le pare a nada Todo hay que vivir El sello en el estilo White & Music, en tu bocina DJ Motel, los controles Choco Productions Micael Studios El coro de la chapa, el perrito Felipe Productions, Andy RCR Abadido AR, el negro, el coro de USA Y esa gente, que dejen de criticar y de llevar vida Y que se pongan pa' los de ustedes El día de Monte Plata no bulto Y que se pongan pa' los de ustedes